En el debate de seguridad en la Asamblea Departamental, las autoridades se comprometieron a implementar más la seguridad ciudadana. Diputados apoyaron la intervención en la media agua. En la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió debate de control político en materia de inseguridad que se está viviendo en la capital araucana y en los demás municipios del departamento. Autoridades se comprometieron más en la seguridad ciudadana. Fue importante que nos acompañara el Comandante Departamental de Policía, el Coronel López, el General Traslaviña, el Comandante del Batallón de la 18ª Brigada y el Comandante de la Armada. Llegamos a la conclusión que efectivamente se han dado golpes contundentes en contra de la insurgencia y los grupos al margen de la ley, pero que hemos tenido totalmente descuidado en un gran porcentaje el tema de la seguridad ciudadana. Hacía claridad el Comandante de la Policía que debido a algunas manifestaciones y hechos que han ocurrido en algunas partes del departamento, él ha tenido que disponer muchas veces de la fuerza pública de la policía que tiene en el casco urbano de Arauca para desplazarlo hacia allá y ahí es donde ha ocurrido el mayor índice de delincuencia. El presidente de la Asamblea Departamental, Juan Cuenza, aseguró que se recomendó la articulación de las autoridades para realizar los operativos. Se le hicieron unos puntos de observación, el tema de las carruchas, el tema de vigilancia, el tema de cómo se articula Ejército Armado y Policía para salir a hacer un patrullaje frecuente y constante en todos los sectores. Entonces expresaba el coronel de la Armada de que ellos ya vienen haciendo patrullaje en unos barrios aledaños a la Armada donde le es difícil hacer presencia a la Policía Nacional y el Ejército también va a empezar a hacer las mismas funciones. Se les recordó el compromiso que tienen, que hizo el ministro de Defensa, de sacar la fuerza pública articulada en la margen del río Arauca, que es la zona más crítica. Según el líder político, el control de las autoridades es más en materia de higiene para las personas que venden estos productos en las calles. Efectivamente hoy nos damos cuenta de que iniciaron unos operativos para desalojar ese espacio público que está siendo invadido por ciudadanos venezolanos que se dedican a vender carne, queso y todo tipo de productos sin más temas de higiene ni de salubridad en Arauca capital. El líder político aseguró que la Asamblea Departamental le dio el respaldo a los policías que estaban haciendo el operativo en el sector de la Mediagua. Hoy cuando me enteré del operativo que estaban realizando lo llamé y le dije, le di mi voz de aliento y de apoyo. Aquí no podemos seguir permitiendo que cuando se haga un operativo de estos, los venezolanos le peguen con piedras a la fuerza pública, con palo y los amedrantes. Si hay que sacar el ESMAD para brindarle seguridad a la fuerza pública en procura de recuperar los espacios públicos y recuperar la seguridad de los araucanos, hay que hacerlo. Pero necesitamos una fuerza pública mano dura y contundencia contra la delincuencia y ese flagelo que tenemos de inseguridad en Arauca. También se solicitó las estadísticas de qué cámaras de seguridad están funcionando en la capital de Arauca. No sabemos cuántas cámaras de seguridad tiene Arauca capital, no sabemos cuántas están buenas y cuántas están dañadas, porque finalmente ocurren muchos actos de delincuencia y a veces no quedan ni siquiera registrados en las cámaras. Entonces le hice la sugerencia que como ellos son los que manejan el fondo de seguridad, se destinen recursos para el mejoramiento y mantenimiento de las cámaras. Porque es que el tema es que compran cámaras nuevas, arreglan unas, pero se olvidan de ellas y no le siguen haciendo ese mantenimiento constante y frecuente. Y eso permite que se dañen más rápido y yo le aseguro que si tenemos las cámaras de seguridad, las 56 que habían la última vez que yo averigüé funcionando, la cosa cambia, porque podemos prever el delito, podemos prever y capturar a los delincuentes. Los operativos para fortalecer la seguridad ciudadana se incrementarán en el municipio capital en los próximos días.